Soy Sandra Cuevas y estoy a la orden. Soy Alejandra Barrales y sé que tú mandas. Estoy a la orden. Tú y tu familia merecen una ciudad segura. Tú mandas y mereces más derechos laborales y un buen sueldo. Queremos ser tus senadoras para que tengas una vivienda digna. Para seguir defendiendo los derechos de las mujeres, de las niñas y de los niños. Estamos a la orden. La ciudad manda. Alejandra Barrales, Sandra Cuevas, candidatas al Senado, Movimiento Ciudadano.